Martes de la octava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo del 28 al 31 En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús Señor ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguir Jesús le respondió y yo les aseguro nadie en que haya dejado casa o hermano o hermana o padre, madre o hijos o tierra por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna y muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos los que ahora son los últimos serán los primeros El texto de hoy es la tercera parte de la pregunta planteada por Jesús en torno a la riqueza El mensaje de Jesús pide organizar toda la vida en función de los valores del reino Los verdaderos seguidores de Jesús son aquellos que asumen de una manera incondicional el camino del reino Dios no quiere que sus seguidores tengan puesto su confianza en la riqueza Por eso Jesús invita al rico a dejar todos los bienes antes de entrar en la comunidad En nombre de ellos Pedro toma la palabra y dice Ya lo ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Es decir los discípulos han asumido una forma de ser en coherencia con la propuesta de Jesús Han renunciado a las riquezas de este mundo para estar en total disponibilidad para asumir los valores del reino planteado por Jesús Jesús le responde a Pedro y yo les aseguro Nadie en que haya dejado casa o hermano o hermanas padre o madre o hijos o tierra por mí y por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno Marcos toca dos temas la riqueza representada en la casa y la tierra y la familia representada por los hermanos, hermanas, madre, padre e hijos La casa recoge de una manera global la idea de todos los bienes tanto familiares como materiales Por tanto los discípulos de Jesús lo han dejado todo rompiendo con aquellas cosas que generan apegos en la vida la familia tradicional que encadena consentimientos que no dejan de vivir la libertad y las riquezas que generan egoísmo, injusticias y desigualdad Jesús exige romper con estas estructuras que generan apegos para vivir los principios de una nueva vida que lleva a sus seguidores y que descubren que donde se dejan posesiones se recibe mucho y se construye una nueva familia amplia y extensa que no está unida por los vínculos de la sangre y de la carne, sino por la comunión con el proyecto Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Todo el reino donde se deben compartir los bienes de la tierra en solidaridad y comunión fraterna Jesús les anuncia que esta generosidad y desprendimiento real de los bienes materiales y de la familia de sangre tendrán una recompensa Recibirán en la tierra mucho más de lo que dejaron Un nuevo hogar, una nueva familia y además heredarán también la vida definitiva Y no solo encontraron comida y techo en tierra extranjera sino que también recibieron afecto, fraternidad y acogida Teniendo en cuenta que esto lo hicieron personas humildes familias y comunidades que apenas tenían lo necesario para vivir Sin embargo, la casa no resultó pequeña cuando se hizo necesario acoger a los desplazados y cuando les correspondió a ellos mismos emprender el éxodo no temieron buscar a quien consideraban sus hermanos, hermanas, padre, madre e hijos Millones de hombres y de mujeres desde más de dos mil años lo han dejado todo por su causa y no es por desperdicio o desprecio de estas cosas que son buenas en sí La felicidad prometida se logra con plenitud de relaciones de amor pero estas no se adquieren sin sufrimiento y sin persecuciones Los que viven radicalmente su fe son los primeros y muchos de los primeros son los últimos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones